Te quiero pa' mi, na' más Yo no quiero compartirte, solamente dime ya Que no puedo resistirme, que esta noche te quiero desnuda Mañana dormiré más de que salga la luna No lo pienses más, mami suelta la duda Que como tú lo rompes, no lo rompes ninguna No lo rompes ninguna Que como tú lo rompes, no lo rompes ninguna Soy loco en la calle, pero no tienes miedo Peligrosa mami, sexy paya, si yo te quiero No sé dónde vamos, llevamos el amor That's 500 grand bro, keep silent, that's Mando Ella se preocupa cuando yo estoy afuera Dinero todo el día, mami, es mi manera Confía en mí, baby, always obliga Tú sabes, I got you, just want you for me L-O-C-O-I-N-K We all motherfuckers out here getting paid L-O-C-O-I-N-K My baby just call me, she want me today Esta noche te quiero desnuda Mañana dormiré más de que salga la luna No lo pienses más, mami suelta la duda Que como tú lo rompes, no lo rompes ninguna No lo rompes ninguna Como tú lo rompes, no lo rompes ninguna Si pudieras leer mi mente Tú pensarías que yo soy un demente I'm taking all bets, playing Russian roulette, mami You can take a shot for free Te quiero pa' mí, na' más Yo no quiero compartirte Solamente dime ya Que no puedo resistirme Que esta noche te quiero desnuda Mañana dormiré más de que salga la luna No lo pienses más Mami suelta la duda Que como tú lo rompes, no lo rompes ninguna No lo rompes ninguna No lo rompes, no lo rompes ninguna